Decir a todos tus hijos, salen señor. Se preparan durante todo el año para bailar cada mes de julio. Así lo han hecho por años y generaciones, como lo muestran estas imágenes de 1944 que pertenecen a la Cineteca de la Universidad de Chile. Son hombres, mujeres y niños que llegan de diversos lugares de Chile con sus trajes, coreografías y carpas. Dispuestos a dar su máximo esfuerzo físico en bailes que no paran durante siete días y seis noches. Todo esto es en La Tirana, un pueblo que todo el año está silente y vacío. Pero cada 16 de julio se llena de música y color. Pero este año... Guardaditos esperando que podamos usarlo para el próximo año. Producto del coronavirus, por primera vez no habrá baile para la llamada Chinita del Desierto. No bailar es no tener tu año de vida. Acá se vendía todo lo que es para turismo. Imágenes, recuerdos, rosarios y todo se guardó y se cambió por una mercadería. Baila y canta conmigo, que después de la tempestad sale el sol. Esto es La Tirana, sin fiesta. Este es el pueblo de La Tirana. Y esta es su única entrada. En el lugar, hoy existe un control sanitario de carabineros. Pero otros años, esta era la imagen que había en este lugar en esta fecha. La de miles de feligreses caminando por sus mandas en este punto hasta llegar al poblado. Peregrinaje que en los últimos tramos a veces se hace más extremo. Hoy, en cambio, esas arterias lucen así. Vacías. En la misma fecha, el año pasado, el poblado no daba abasto a tanta gente. Entonces, sus calles estaban llenas de cofradías bailando al son de trompetas y bombos. Y el sitio donde pernoctaba cada grupo de baile también estaba repleto. Este sitio de reazo que vemos acá es normalmente el sitio que ocupan las distintas agrupaciones de baile para acampar. Pero hoy el lugar está así. Sí, esto para la fiesta está completamente lleno y no se puede casi ni caminar porque los bailes entran y salen todo el día. La fiesta en honor a la Virgen del Carmen se prepara durante todo el año. Y los bailarines, el alma de esta celebración, ensayan cada fin de semana en las calles para estar físicamente impecables para los siete días que dura la fiesta de la tirana. En agosto comenzamos con la recepción de bailarines nuevos. Septiembre, octubre ya estamos ensayando con los primeros bailarines que ingresan ese año. Ya marzo hasta junio, julio es la preparación ya más fuerte, la preparación previa para ir a la fiesta. Hasta el contenido y todo lo que va a implicar la fiesta del año en base al sentido que se le vaya dando. La fiesta de la tirana tiene una particularidad muy bonita. Es que se repite todos los años de la misma forma, pero todos los años se vive de una manera muy distinta. Los bailarines no son católicos recalcitrantes. Lo suyo es más bien el baile de la Virgen. La tirana es su fervor, la música y los trajes con los que desafían las altas temperaturas del día y el frío de la noche. Parte del cambiante clima del desierto. Todo un reto lleno de mística que ellos sienten como parte de sus vidas. Bailo desde que tenía siete años, actualmente tengo 37. Y en Los Gitanos del Carmen hace 20, de los cuales ya llevo como caporal cerca de 15. Esta es la blusa del gitano. Yo bailo de gitano. Entonces tengo mi traje aquí un poquito arrugado, donde están guardados. Cosa que no nos puede ocurrir. Somos muy preocupados de la hora de la danza. Tienen que estar impecables, planchados y todo. Joan, como casi todos los que bailan, lo hace porque lo hicieron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. En la cofradía que eligió por la cual danzar, porque hay diablos, gitanos, indios, chinos, morenos, en fin, son más de 60. No solo está ligado a una tradición familiar, sino que también al sector donde creció. Valesca, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Valesca, por ejemplo, danza en La Diablada. Yo comencé bailando a los cuatro años. ¿Cuatro años? Este año cumplo 29 años bailando en la chinita. ¿No te cansa estar bailando por tanto calor, frío, estar ahí, el cansancio físico además? No, la verdad es que está dentro del estilo de mi vida. Bailar con frío, tener el sol en la cara, porque uno está bailando y está entregándole a la chinita lo que uno le va a pedir. Tengo guardados mis falsos. Lo tenemos todo guardado porque ya no va a haber este año cuando se que voy a dar las cosas. Cuando el caporal nos va indicando, uno va sacando el traste que uno estime conveniente. Cuando uno hace la entrada a la iglesia, es completamente diferente a estar bailando en la calle, ¿me entiendes? Es una emoción. El ingreso a la iglesia donde está la imagen de la Virgen es el momento cúlmine para los bailadores. Y hay agrupaciones que solo pueden estar frente a la llamada China en esa instancia y nunca más en el año. Es el caso de los bailes moreno y ahora ellos no podrán danzar ni ver a la reina del Tamarugal hasta el próximo año. No bailar es no tener tu año de vida. Para nosotros la tirana es el año nuevo para muchos. Es donde renovamos nuestra fe y renovamos nuestro año. Madre de la humanidad, eres o amistad, no estaré. Nos duele que la gente no venga. Nos duele que la gente no esté con la madre. Yo como pastor, yo como sacerdote, a mí me ha sufrido mucho esto. Este año el coronavirus dejó al pueblo de la tirana sin fiesta. Antes, en solo tres ocasiones, no hubo celebración. En 1934 fue por el tifus y la viruela. En 1991 por el cólera y en el 2009 por el H1N1. Pero en esas ocasiones, la imagen de la virgen se trasladó a Iquique y en esa ciudad hubo bailes. Pero en esta oportunidad y por primera vez en la historia, no habrá absolutamente nada. Hay una tristeza tremenda, yo creo que en todo el norte grande. Hay una tremenda pena, hay anhelo, hay nostalgia. Yo creo que los que participamos de la fiesta de la tirana guardamos una tremenda devoción de la virgen. Entonces, imagínate, si nos preparamos todo el año y de pronto, en base a todo lo que ocurre en esta contingencia, nos dicen no hay fiesta. Triste. Es triste porque no es lo mismo estar acá en casa ni Quique. Es cierto, prender la radio, seguir las misas, tener nuestra imagen con nuestra velita. No es lo mismo que estar allá. Claramente este mes de julio no será igual que otros para los más de 100.000 asistentes que cada año visitan la tirana. Lo saben los que bailan. Más los que viven del comercio en el pueblo, quienes en esa semana habitualmente ganan para vivir tranquilos durante todo el año. Mucha gente va a perder porque hay muchos comerciantes que compran sus cosas anticipadas. Yo vendía artesanía, artículos religiosos, vendía imágenes de la virgen, todo lo que concierne a cositas para llevar como un recuerdo de acá del pueblo de la tirana. Pero tuve que igual guardarlo. Flor Díaz vive hace 25 años en este pueblo que tiene poco más de 800 habitantes. Una localidad que vive del turismo religioso, pero ahora, como otros locatarios, han debido reconvertir su negocio y volcarlo hacia los pocos habitantes que hay aquí. Uno tiene que salir adelante y cuando es uno el pilar de la familia, tiene que ver de qué manera puede trabajar. Acá se vendía todo lo que es para turismo. Imágenes, recuerdos, rosarios. Y todo se guardó y se cambió por una mercadería. Baila y canta conmigo, que después de la tempestad sale el sol, que la multitud te está esperando. A la madre de los cofres y el amor, canta y baila conmigo. Este año no habrá bailes, ni música, ni mandas, ni gente, ni todo lo que implica esta particular fiesta. Pero los asistentes de siempre, los que se preparan cada año con carpas y sacos de dormir, los que llegan caminando, los que lloran de pasión por su china, dicen que apenas el país regrese a la normalidad, volverán al pueblo a darle vida y música. Volverán a ponerse sus trajes multicolores y a ratificar ese compromiso de fe que por generaciones ha sido parte de sus familias.